Acózame más, me encantaré más, yo quiero contigo lo que quieren... Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Rolando Gariceño. Rolando Gariceño. O sea, preséntate, dime tu edad. Rolando Gariceño, tengo 16 años, soy músico, me gusta la actuación, actúo un poco y... todo mi fuerte ha sido la música y la actuación. La música y la actuación. Ok, cuando hablas de la música, cantar, todo eso. Cantar y tocar un poco la guitarra. Ok, bueno, pues entonces, ¿tragiste lo que vas a actuar? Sí. ¿Vienes preparado? Sí. Ok, listo, bueno, tienes la cámara ya al frente y puedes empezar. Puede ser, porque a mí, porque a mí me sucede esto. No puedo, no puedo, todo el tiempo yo, todo el tiempo yo, porque mi cabeza siempre he sido el malo, siempre he sido el malo y todo el tiempo tengo que ser el malo. Por favor, Dios, ayúdame. A tan siquiera dame un día. Un día, por favor, un día. Por favor. Gracias. Listo. Ok, ahora como para variarlo, te voy a poner ahora, me vas a actuar, de que estás en un estado emocional confuso, estás confundido. Listo. ¿Qué es esto? No sé, ¿qué es esto? Me siento extraño. Estoy en un lugar que no conozco. Esto es irreal. Es increíble. ¿Cómo puede ser una vaca volando? Dios. Es increíble. No, no sé qué pasa por mi mente. Algo extraño sucede. Listo. El otro talento, ¿qué es el cantar? Bueno, entonces te voy a dar, vamos a dar 30 segundos rapidito para que, porque tenemos corto tiempo, para que cante. Si tocas guitarra, puedes usar una... No, así es a capela. Bueno, no, listo, pues prepárate y cántate. Como un destello, llegaste a mi vida, escendiendo la llama de mi corazón. Todos mis sueños, si bien machitado, escendiendo por dentro la luz del Señor. Pero aquí estoy, de nuevo otra vez, volviendo a ti, mostrado ante ti, vuelve Dios. Ok, listo. Con eso está bien. Pues bueno, listo, más nada hermano. Muchas gracias. Gracias. Acósame más, me encantaré más. Yo quiero contigo lo que quieren los demás.